Sí está, José Gerí de Somos Perú, pero tenemos también en la línea telefónica al parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito. Buenas tardes, congresista, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo es usted? Escuchamos primero decir a la congresista Patricia Chirinos de Avanza País que ya se había extendido a la legislatura hasta el próximo 17 de febrero. Escuchamos ahora al congresista Gerí decir que no hay una comunicación oficial. En Perú Libre, ¿cuál es la información que se tiene? Bueno, primero... Sí, hasta... Usted me está preguntando del adelanto... No, primero queríamos consultarle si se ha ampliado la legislatura hasta el 17 de febrero. ¿Es una información oficial? ¿Es una información interna? ¿Qué se sabe? Es lo primero que escucho es de parte suya, lo que se había tenido... Hay un documento que nos han enviado que se había ampliado la legislatura hasta el 10. Entonces, ahora me imagino que debe salir algún otro documento porque esto es la mesa directiva quien amplía. Más bien el adelanto de la legislatura, eso se tiene que hacer en el pleno del Congreso y eso aún todavía no se ha dado. Estamos en estos momentos bajo esa situación. Esperamos que en estos momentos se esclarezca. Se esclarezca y sea oficial. Congresista Quito, usted presentó, bueno, en representación de Perú Libre, claro, un proyecto también de adelanto de elecciones que tenía como fecha julio del 2023, pero que incluía la Asamblea Constituyente. Lo que se ha aprobado, digamos, en esta votación para poder reconsiderar el proyecto es el proyecto que envió el Ejecutivo, que habla de octubre de este año, la primera vuelta, la segunda en diciembre, y que no incluye la Asamblea Constituyente. ¿Cuál va a ser la posición de Perú Libre? Mire, yo creo que es importante poder determinar primero que yo creo que hay que darle a la población la facultad, la posibilidad de que se le dé una salida ante este problema del adelanto de elecciones, que es lo que está peticionando el pueblo. Y el día de hoy lo que se discutiría es ello, porque mire, una vez que en la Comisión de Constitución se discuta el tema de la delante de elecciones, aún todavía no sabemos qué dictamen es el que se va a plantear, o pre-dictamen, y después en base a eso se debate, se discute y se vota y se eleva al Pleno, y eso tiene que ser cuanto antes. O sea, eso es una situación, lo único que se va a votar, porque ya existe firma de diversos voceros, para que se agende en el Pleno del Congreso el día de hoy, la reconsideración para plantear el adelanto de elecciones cuanto antes. Congresista Quito, le pido unos instantes, un poco de paciencia, tenemos que escuchar a los anunciantes, y volvemos. Continuamos en diálogo con el congresista Jaime Quito de Perú Libre, luego de la pausa. Seguimos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Jaime Quito, congresista de Perú Libre, que da pendiente todavía conocer algunos temas, y es lo que va a suceder también más tarde. A las cuatro de la tarde se tiene que presentar, según tenemos toda la información, las listas de los posibles candidatos a ocupar la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, el lugar que ocupaba la congresista Digna Calle. ¿Va a presentar Perú Libre algún candidato? Mire, yo creo que antes de recomponer esta mesa directiva, lo que tenemos que hacer es frente a una permanente y continua capacidad de no respetar lo que es el reglamento, hacer lo que quiera en esta mesa directiva, lo que tiene que hacer es cambiar la mesa directiva. Nosotros lo hemos planteado desde un primer momento, estamos señalando que debe censurarse esta mesa y no debería haber ningún tipo de recomposición. Entendemos entonces que Perú Libre lo que busca es la censura de la mesa directiva, no va a presentar candidato y no apoyaría a ninguno de los que se presente hoy hasta las cuatro de la tarde. Lo que tenemos definido es que no vamos a presentar candidato porque no consideramos que haya que reconsiderar porque esta mesa directiva también tiene gran responsabilidad de lo que está aconteciendo hoy en el país. Y por lo tanto, ningún apoyo a ninguna de las posibilidades que puedan llegar esta tarde. No, pero hoy día, recién el día de mañana es la votación. Claro, hoy se presentan las listas, el plazo es las cuatro de la tarde. Pero es la posición que va a mantener Perú Libre también mañana. Hasta el día de hoy nosotros no vamos a presentar candidato alguno. Y siempre yo, de mi parte, yo no apoyaría a nadie porque aquí se tiene que recomponer, en realidad recomponer toda la mesa directiva, una nueva mesa directiva porque necesitamos, yo sigo planteando que tiene que renunciar bien a volvarte, si no, el Congreso también tiene que asumir su responsabilidad de dar la vacancia, pagar una salida política a este problema y no se puede tampoco seguir con la presidencia de una mesa directiva que ha estado jugando en pared con el Ejecutivo. Pero lo último, ¿esto de no apoyar a nadie es algo que se ha conversado en la bancada, en Perú Libre? Por supuesto, ahorita, como te digo, no vamos a presentar candidato alguno. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, congresista Jaime Quito, parlamentario de Perú Libre, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Son las 12 del mediodía con 50.